Quedan 4, quedan 3, va Verón, para 3, para 3, no, la recupera Tig, quedan 4, quedan 3, quedan 2, Rupil, la bola para Robertson, ganó, ganó, ganó Verá, ganó Verá, ganó Verá, increíble el juego que se lleva el equipo misionero, que gran final señoras y señores, increíble el triunfo de la visita, que termina llevándose la serie en un final increíble.